Ante un caso delictivo conocido en los últimos días donde presuntamente varias personas habrían ingresado a una residencia en la calle 14 con carrera cuarta de San Gil, hurtando varios elementos de valor como dinero en efectivo, joyas, un equipo de cómputo, artículos avaluados en aproximadamente 15 millones de pesos. La Policía Nacional junto con las autoridades de investigación se encuentran recopilando material para dar con las capturas de los integrantes de esta banda delincuencial. La invitación es que todos estemos muy atentos, la seguridad la hacemos todos, cuando pase la patrulla por favor infórmele qué ciudadano o qué persona está en actitud sospechosa o qué vivienda hace días está sola para nosotros estar muy atentos. En otras actividades, en estos casos estamos realizando algunas investigaciones tendiendo a dar con la captura de los ciudadanos que han venido afectando este flagelo en el municipio. Por el momento, debido a las investigaciones que avanzan por parte de las autoridades competentes, la información que se puede dar a los medios de comunicación es mínima, ya que ello puede incidir en el momento de las judicializaciones de los delincuentes. Por ello, el llamado a la comunidad es a entregar los elementos probatorios directamente a las instituciones encargadas de adelantar las investigaciones. Doy gracias a la comunidad que muchas de ellos tienen cámaras instaladas en sus centros comerciales o en su parte comercial o en su parte residencial y nos entregan información valiosa. Pero también les solicito que esa información sea suministrada a la SIJIN para poder realizar actividades tendientes a dar con el paradero de esos delincuentes y no alertarlos para que ellos se fuguen o se vayan de nuestro municipio y no poder lograr las capturas. Es decir, una vez se tenga esta información, sea manejada directamente con los funcionarios del CTI o con la Fiscalía General de la Nación o con la SIJIN de la Policía Nacional. Por último, la Teniente Coronel Rubi Pinzón entrega algunas recomendaciones a los ciudadanos para que pongan en práctica y eviten ser víctimas de los delincuentes. Siempre miremos cómo dejamos protegido nuestro hogar, que las ventanas estén muy bien cerradas, que tengan unos muy buenos mecanismos de seguridad, invitación también especial a que conformemos los frentes de seguridad ciudadano, que nos acerquemos a la Policía de Prevención para que allí se den una serie de capacitaciones, se izalen las alarmas, verifiquemos las cámaras de seguridad, los vecinos estén alerta de lo que está sucediendo en su sector e informemos oportunamente a las patrullas del cuadrante, al número único del cuadrante, al número del cuadrante de su sector o al 123, que es la llamada más efectiva, más rápida que ustedes puedan realizar, no tienen ningún costo.